Marte, Cristiano Sin Filtro Este programa está a punto de empezar. Quédate con nosotros y acompáñanos a abordar el tema del día de hoy. Hola, Dios les bendiga. Muy buenas noches. Me presento porque ya he estado ausente desde la semana pasada. Me amo de Easy para los que no tienen el gusto de conocerme, para los que ya me da mucho gusto que estén de nuevo aquí. Bienvenidos una vez más a Marte, Cristiano Sin Filtro. El día de hoy, ¿qué traemos? ¿Qué traemos el día de hoy? Adelante, Aaron. Nunca vengo sola, gracias a Dios. Hola, hola. ¿Qué tal? Dios les bendiga. Buenas noches. Bienvenido, Aaron. Bienvenido. Ahora no vienes sola. Más bien ahora nosotros no venimos solos. Ahora puedes acompañarnos, gracias a Dios. Gracias a Dios y bendito sea el Señor por esta oportunidad que me dio de poder ver a mi hermano en Cristo, Aaron. Ahora el que faltó fue Marco, pero esperemos que durante la transmisión se una. Pero qué onda, ¿cómo están? ¿Qué ha pasado? Híjole. Pues muchas cosas, la verdad. No, no, no te creas. Todo bien, todo bien, gracias a Dios. Bastante tranquilo ahí. Pues siguiendo adelante con escuela, trabajo, etcétera. Pero pues gracias a Dios aquí tenemos una oportunidad de poder estar compartiendo un tiempo que ahora pues es más relajado. Es más relajado la temática del día de hoy, lo cual es algo bonito, es algo refrescante. El no estar nada más brindando un tema en específico, sino tener la oportunidad de platicar entre nosotros y también con las personas que nos están visitando. Aquí tenemos ya algunas personas que se van conectando y pues vamos a dar un tiempecito para ver quiénes más van llegando, algunos saludos y demás comentarios y preguntas que ustedes también quieren hacer. Y a ti, ¿cómo te va, Daisy? Muy bien, gracias a Dios, con luchas, ¿no? Como todo cristiano. Así es. Si usted no tiene lucha, hermano, preocúpese. Es verdad. Pues lo bueno es que aquí seguimos adelante, gracias a Dios. Así es. Y pues son muchas las cosas de las que podemos estar hablando, porque realmente esta semana pasaron muchos acontecimientos, por ponerlo de alguna manera. Algunos eventos cristianos, algunas cosas que pasaron en el mundo en general. Pero pues vamos a empezar simplemente con lo que hemos hecho nosotros en la última semana. No sé si quieres empezar tú o empiezo yo a contar un poco. Adelante, creo que tú fuiste partícipe, ¿no? De lo que creo que está por acontecer. Sí, sí, sí. Pues depende de muchas cosas. De muchas cosas. Bueno, pues hubieron diferentes cosas que estuvieron empezándose, diferentes proyectos que estuvieron apoyando, gracias a Dios, ahí con nuestros amigos y equipo de La Voz. Que más adelante, durante esta transmisión, les voy a compartir algo de lo que estuvimos, bueno, de lo que estuvieron haciendo y de lo que tuvimos la oportunidad de apoyar también. Por mi parte, hablando en mi vida personal, pues tuvimos la oportunidad de retomar lo que es el Instituto Bíblico. Oye, espérate, 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 espérate. ¿Lo quieres guardar o qué? No, no, ¿por qué no oramos? A uno que hablemos de cualquier tema. Ah, claro, claro, sí. ¿Qué más que ponerlo en las manos del Señor? ¿Me roba una bendición? Por favor, adelante. Órale, pues. Inclinemos nuestro rostro, los que tengan la oportunidad, oran con nosotros y oran por nosotros. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial en esta noche, en esta tarde, Señor. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar de nuevo aquí en MAD, Cristiano Sin Filtro. Señor, te pedimos que bendigas a cada persona que nos escucha, Señor, a través de la voz 101.3. Señor, te pedimos, Padre, que cada persona que entre a esta transmisión, Señor, sea bendecida. Señor, que se lleve un granito, Padre, y te pedimos, Padre, que cuides nuestras palabras, Señor, que cada palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea respaldada por ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú con nosotros, Señor. Toma el control de esta transmisión, toma el control, Padre, de lo que diremos el día de hoy y que seas tú, Señor, a través de nosotros. Todo esto te lo pedimos, Señor, y te agradecemos, Padre, por tu infinita misericordia, Señor, que cada día se renueva en tu nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. 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 Muy bien, qué bárbara, ¿eh? Es que era para ver si estaban atentos nuestros internautas, pero nadie comentó nada, ¿eh? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó, hermana Peima? ¿Cómo que saludos y no, y no, este, exhortación? ¿De qué? La oración es fundamental. Sí, es, aquí le pongo un saludo de mi mamá, Peima González. Saludos y bendiciones, chicos. Que lo bendiga. Saludos, hermana, y le bendiga. Pues bueno, aquí tenemos más personitas, ahora sí. No, ahora, este, pues bueno, sí, dejar eso para más adelante, porque la verdad sí es algo, algo bastante importante que empezamos. Bueno, no solamente yo, también. Tú tuviste la oportunidad de empezar, no sé si querías mencionarlo, pero ya, ya lo, ya le hice spoiler, lo del Instituto Bíblico. Pero, oh, ya, yo. Ya se te olvidó, ¿qué puedes? ¿Qué rápido se te olvidó? Ya estamos en la misma sintonía. Ya lo dijiste a mí. Pues no sé si lo quieras abordar más adelante o, o quieras hablar de la importancia de orar, porque se te olvidó, hermano. Era una prueba, era una prueba. Ay, era un cáliz, era un cáliz. Es, es, es que era para dar la lección de que hay que estar orando, chavos, hay que depender del Espíritu Santo. Así es, así es, en cualquier momento y en todo lugar. Así es, muy bien. Y, este, pues bueno, es que como que quiero dejar muchas cosas para más adelante, pero eso me deja sin temas para hablar ahorita. No, hermano, no revele, por favor, ahorita eso. No, ya sé, ¿no? O, hablando de cosas que sucedieron durante la última semana, no sé si tuviste el caso de las personas que tuvieron la oportunidad de hacer un viaje espacial. Fíjate que estoy muy mal informada, ¿eh? A mí mi círculo, yo creo que está muy cerrado en cuestión de esta, en redes sociales, porque yo casi en Facebook no me conecto y no veo tele. Entonces, estoy muy, muy desconectada. Así que, platícame, platícame y veremos. Híjole. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, yo estoy un poquito más conectado con este tipo de temas porque es algo de lo que, bueno, que me apasiona, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con astronautas, el espacio y este tipo de cosas. Y justo la semana pasada hubo un viaje, un viaje espacial, perdón, que nada más fue una, un viaje tipo turista, ¿no? No fue así como una misión de investigación o demás, sino que fue algo simplemente, pues, por la experiencia, ¿no? Por la anécdota. Pero algo interesante es que en este viaje se dio el caso de la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. Entonces, esto es algo que a mí me emocionó mucho porque, pues, es un acontecimiento bastante grande para los mexicanos, para todas las mujeres mexicanas. El ver cómo es que una mujer nacida en Guadalajara, de hecho, tuvo la oportunidad de ir al espacio y convertirse en la primera en toda la historia de la humanidad en hacer lo mismo. No, no la primera mujer, sino la primera mujer nacida en México, más específicamente. Y estoy hablando de Katia Echazarreta. Creo que estoy pronunciando bien el apellido. Si no, si no, si no, me estoy confundiendo y póngame por los comentarios cómo se escribe de manera correcta. Pero esta joven de 26 años tuvo la oportunidad de hacer un viaje espacial por medio de la empresa Blue Origin, que se especializa más que nada en vuelos espaciales comerciales, lo que es, pues, mero turismo. ¡Órale! Pues, fue algo bastante impactante y no te creas, no sé si, creo que ya lo he comentado algunas ocasiones aquí en este programa. Pero esa es como una de las metas personales que tengo yo, uno de mis sueños, el tener la oportunidad de viajar al espacio. Y me emocionó mucho, me emocionó mucho esta noticia que salió a la luz. Porque, pues, es una oportunidad bastante enorme que se le presenta a muy, muy pocas personas. Y, pues, es algo bonito ver cómo es que compatriotas tuvieron la oportunidad de realizar este tipo de sueños que son para muchos de nosotros. Y, no sé, nada más es algo que quería comentar de Katia Echazarreta. Pero no solamente fue ella, obviamente fueron más astronautas. Fueron de Brasil, de Inglaterra, de Estados Unidos. Entonces, no solamente fue ella, fueron todos los demás, pero ella resulta que fue la única mujer en ese viaje. Y, pues, al ser la única mujer y al ser mexicana de nacimiento, pues, fue la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. Solamente un dato, una noticia interesante ahí para que la tengan para su semana. ¡Órale! Para empezar, yo no sabía que existían viajes, perdón, bájesela, viajes espaciales como por puro turismo. Pero supongo que en esos viajes tienes que tener una preparación, ¿no? Como en todo. Sí, 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 totalmente. De hecho, pues, hay diferentes empresas, hay diferentes empresas que se encargan de esto. Los viajes espaciales con la NASA y con SpaceX, que es la compañía de Elon Musk, se especializan más que nada en investigación. Entonces, pues, estos sí son como los que siempre conocemos, ¿no? De cuando nos enseñan de historia universal y demás. De los viajes espaciales, de las misiones Apolo y demás. Estas son de investigación. Pero en los últimos años se han desarrollado diferentes empresas que se enfocan en viajes espaciales comerciales. Como la empresa de Blue Origin, que es donde fue la joven Katia al espacio. La empresa también de Virgin Galactic. Y, pues, sí, en este caso, obviamente no es solamente como un viaje en avión, un viaje en tren, donde pagas tu boleto y puedes ir. Sino que en este tipo de viajes, pues, se requiere cierta preparación, como tú dices. Es porque no estamos hablando de un viaje sencillo. Es algo en donde, pues, te vas a ver retado físicamente a superar. Y no sé, me emociona mucho hablar de ese tipo de temas, pero no quiero profundizar mucho en ellos para no aburrir a muchas de las personas que están aquí con nosotros. Pero sí, totalmente se necesita una preparación. Pero, ya sé, ¿verdad? No es como cuando te tiras del paracaídas que nomás te ponen la, pues, el casco, creo, y luego la mochilita. Y vámonos, no, hombre. Yo creo que fueron, que son hasta meses de preparación, porque no, no es algo muy, muy fácil. O sea, se pudiera ver fácil, pero no. Pero, ¿qué te parece si le damos un enfoque cristocéntrico y nos cuentas por qué, por qué quieres ir tú al espacio? Tú me contaste una vez una anécdota muy padre. ¿Te acuerdas? Me acuerdo que algo de una bandera. Ah, sí, sí, sí. Una foto. Entonces, vamos a darle ese enfoque cristocéntrico. A ver, échale. Claro, totalmente. Era solamente la introducción al tema. Pues, aparte, bueno, el complemento del sueño que yo tengo a partir del espacio es también el tener la oportunidad de mostrar en el espacio. Bueno, tener la oportunidad de llevar al espacio lo que es una bandera cristiana y una playera, un emblema del Ministerio de Exploradores del Rey, que es el ministerio del que formo parte. Es un ministerio internacional, cristocéntrico y demás. Y, pues, esto obviamente es porque uno como cristiano, pues, conoce la bandera cristiana. Uno como cristiano puede llegar a saber qué son los Exploradores del Rey o Royal Rangers, como le quieran llamar. Pero las demás personas no tienen ni idea. De hecho, yo cuando vine a Estados Unidos, yo dije, no, pues aquí en Estados Unidos es donde nació el Ministerio de Exploradores del Rey. Entonces, yo creo que personas conocen el ministerio aquí en Estados Unidos. Y de todas las personas que he conocido desde que vine acá, solamente un joven me dice que conoció el ministerio y eso no por él, sino por un amigo suyo que formaba parte del ministerio. Entonces, realmente las personas no conocen tanto las cosas que uno como cristiano, pues, sí conoce. Entonces, el tener la oportunidad de vivir una experiencia de tal magnitud, donde no solamente te ves impactado tú, sino, pues, es un evento histórico para toda la humanidad. O sea, pues, es no solamente algo bonito para ti, sino que es una oportunidad para compartir un mensaje. Y me emocioné aún más por esta idea porque me di cuenta que en el viaje que estas personas hicieron el fin de semana pasado, muchas de estas personas llevaron stickers, llevaron como playeras, llevaron así cositas de diferentes logos y de diferentes países para mostrar a las cámaras que estaban transmitiendo a todo el mundo. Entonces, pues, ¿qué mayor oportunidad de tener un mayor alcance de un ministerio o de la palabra de Dios o demás que, pues, aprovechando estos eventos o estos momentos donde millones y millones de personas están expectantes a ver qué es lo que sucede? Ese es parte del complemento de mi sueño, no solamente ir al espacio, sino tomar esta oportunidad de ir al espacio para compartir un poco más acerca de la palabra de Dios. Como lo digo, ya sea tan sencillo como mostrar una playera de exploradores del rey o la bandera cristiana o no sé. Simplemente aprovechar esta oportunidad para que personas que no son parte de la comunidad cristiana puedan ver diferentes cosas que nosotros, que tú y yo, pues, sí conocemos. Así es. Ese es como el complemento, nada más. ¿Cuántos diezmos costará, no? ¿Cuántos diezmos costará ese viaje comercial, pues? No, no, sí está caro. De hecho, en la empresa de Virgin Galactic, creo que un viaje espacial, obviamente turístico, cuesta un cuarto de millón de dólares. Un boleto, nada más. Y lo interesante es que con esa empresa en específico realmente no necesitas mucha preparación física porque es como un avión. Nada más es un avión que va subiendo y luego cuando llega a cierto nivel, como que se impulsa un poquito más para arriba y ya está en el espacio. Entonces, es eso. Pero sí, en ese caso sí es muy caro. Bueno, entonces, pues, es mejor irnos por la opción de que te seleccionen a tú tener que apagar tu boleto porque, pues, sí, sí, eso es muy caro. Es muy caro. Oye, pero mencionaste algo muy importante, muy importante dentro de tu sueño. ¿Qué cosa? Y es el relacionar nuestros sueños, nuestros, pues, nuestros sueños, ¿no? Creo que haya otra palabra más específica. Relacionar nuestros sueños, como lo habíamos mencionado anteriormente, a los propósitos de Dios, al llamado que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y qué bonito, o sea, qué bonito que si Dios te cumple ese sueño, tú puedas usarlo también para la gloria y honra del Señor, ¿no? Qué padre. Sí, sí, sí. Fíjate que yo también pensaba, mi sueño, a mí me gusta mucho trabajar, yo soy negrera, me dicen por ahí de que un dicho mexicano, ¿no? Así lo dicen, un dicho mexicano. No, no, está bien, está bien, yo no digo nada. Hermano, ya no voy a hablar, ya me voy a sentir incómoda. No, no, adelante, adelante. Un chascarrillo, un chascarrillo. Bueno, este, no, ya, X. No, dime, a ti te gusta mucho trabajar y es algo que sí he notado, de hecho, pues, bastantes cosas desde que te conozco que me has comentado es que a ti te gusta mucho, pues, estar trabajando en una empresa o en una oficina, a ti te gusta mucho este tipo de trabajo. Y, pues, es algo que me parece muy, 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 pues, muy bueno porque habíamos muchas otras personas que, que le fingimos nomás, nos preguntan, ¿te gusta trabajar? Y yo, sí, pero, pues, no, 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 no es que realmente nos guste trabajar, sino que más bien tenemos que trabajar y como tenemos que trabajar, pues, preferimos agarrar algo en lo que somos buenos. Ay, perdón. Algo que nos apasiona. No, no, está bien, está bien. ¿Todo bien allá? Sí, sí, el internet como siempre. Sí, sí, sí. Pues, yo siempre le pedí al señor que me pusiera en un lugar porque a mí me gusta, pues, ya lo habíamos dicho mucho trabajar, ya no voy a decir chascarrillo, chavos, ya voy a ser directamente a lo que voy. Entonces, yo siempre le pedí al señor, siempre le pedí al señor que, que me pusiera, donde me pusiera, a mí me gustaría más bien hacer el cambio y dentro de sus propósitos, pues, poder predicar a través del ejemplo. Y cada vez a donde voy, creo que, creo que ese es mi preocupación de siempre, ¿no? Yo creo que esa es la preocupación que debemos tener los cristianos, que a donde quiera que vayamos, nos preocupemos en cómo, cómo causar un impacto en las personas, ya sea indirecta o directamente, para, para nosotros poder predicar de la palabra del señor. No, yo sé que hay tiempos, hay, hay, no debemos de espiritualizar todo, de que, no, pues, es que Dios me puso aquí, pero dentro, hay, hay tiempos y hay lugares. Entonces, yo creo que dentro de nuestra oración hay que incluir eso, que el señor, pues, dentro de nuestros sueños, si Dios nos lo cumple, también ponerlo en, en la obra del señor. Y, pues, en el trabajo, ¿qué pudiera hacer? Pudiera ser, pues, servir a los demás, en lo que ellos puedan necesitar, porque no sé si lo mencionaron, creo que la última transmisión, que el que, el versículo que dice, el que quiera ser grande entre nosotros va a ser, va a ser el servidor de, de todos, algo así dice el versículo. Entonces, hay que, hay que tener esa preocupación de, en todos lados, causar un impacto, ya sea directamente, si tienes, si tienes, si se da la oportunidad, si es el lugar, y, o, o indirectamente, sirviendo a los demás, y, pues, casi siempre notan quiénes son las personas que creen en Cristo, porque tienen un comportamiento y, y una forma de expresarse muy distinto. Y, pues, y una forma de, de actuar también, entonces, de reaccionar más bien, de que un poco más tardos para enojarse, o un poco más pacientes, o así. ¿Estás ahí, Aaron? Sí, sí, aquí estoy. Nada más la cámara, nada más la cámara, perdón. No, si te está escuchando totalmente. Y, me, me gusta mucho el enfoque que le diste, fíjate, porque, ah, creo que de esa manera, si nosotros procuramos que todo lo que nosotros queramos hacer, se ha enfocado, ah, tenga un enfoque cristocéntrico, se ha enfocado a, a darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios, y, y compartir su palabra, creo que de esta manera, es que nosotros vamos a poder, ah, llevar un estilo de vida un poco más balanceado. Y a lo que me refiero con esto, es que muchas veces los cristianos tendemos a separar nuestra vida de iglesia, con nuestra vida de trabajo, o de escuela. Pero, realmente, esto, esto no es lo más sano, porque llega un punto en el que nosotros empezamos a dividir, no solamente las actividades que hacemos, sino las actitudes que tomamos, o la manera en la que nos comportamos, o la manera en la que nos, en la que hablamos. Al tal punto en el que en la iglesia hablamos de una manera, y en el mundo hablamos de otra. Cuando estamos con nuestros hermanos hablamos de una manera, y cuando estamos con nuestros compañeros de trabajo hablamos de otra. Pero si nosotros logramos fusionar, o unir ambas partes, pues, va a ser más sencillo para nosotros el darnos cuenta que tenemos que ser de, de una manera en todos lados. No tenemos que adaptarnos por, como dicen algunos, de que, no, es que yo me adapto a, a como es la gente, este, yo, con mis compas soy una persona, y, y con mi familiar soy otra, y demás. A lo mejor en la manera en la que te llevas con ellos, sí, pero en tu integridad, en tus valores, en tus principios, pues, tiene que ser igual siempre. Entonces, no sé, es, es algo que saqué un poco también de lo que comentabas, de cómo es que podemos enfocar nuestras metas y nuestros, nuestros sueños a cumplir siempre con compartir la palabra de Dios, o darle la gloria y honra a Dios, que siempre tiene que ser lo, lo esencial en todo, todo lo que nosotros hagamos. Así es, Aaroncito. Bueno, pues, yo creo que ibas a hablar sobre otro tema, ¿no? Creo. Sí, 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 de hecho, iba a comentar, iba a compartir con, con todos los internautas que están aquí con nosotros, el hecho de que tuvimos la oportunidad de empezar el Instituto Bíblico, el Instituto Bíblico para algunas personas que no sepan, pues, es simplemente un programa de estudios donde, donde se puede empezar a conocer un poco más de la palabra de Dios, de quién es Dios, no solamente se estudia la Biblia, sino se estudian diferentes disciplinas, diferentes áreas de estudio, que te ayudan a comprender de mejor manera, tanto el contexto bíblico, el contexto cultural y demás cosas. A lo mejor ahorita no les estoy dando la mejor definición de qué es un Instituto Bíblico, pero en pocas palabras, es como, pues, es como una escuela donde te enseñan de la Biblia, así, en términos súper sencillos. ¿Tipo dominical, Aaron, o qué onda? Pues, más, más profesional. Es como la escuela dominical, pero ya más escolarizado, más profesional, sí, sí, sí. De hecho, tengo entendido que los institutos bíblicos están a nivel de bachillerato, a lo mejor me equivoco, pero es lo que tengo entendido, en cuanto a nivel de complejidad, creo que están al nivel de un bachillerato, si no me equivoco, a lo mejor por ahí alguno que haya estudiado en el instituto me corrige o me regaña, pero hasta donde tengo entendido eso es. Y eso es algo muy bonito. Yo ya había tenido la oportunidad de empezar el Instituto Bíblico, pero por diferentes situaciones, pues, fue aplazándose un poquito ese proceso. Y el día de ayer tuvimos la primera clase para continuar con este proceso, y, pues, para ti, Daisy, fue la primera en general. Entonces, a lo mejor ya los spoileé, no sé si querías decir eso, no sé si querías compartir esto con las personas. Pero, pues, es un proceso que empezamos, gracias a Dios, y, pues, esperemos que todo pueda salir bien. Es algo por lo que yo, personalmente, estoy muy emocionado de trabajar. Y, pues, vamos a ver qué puede salir de aquí. Porque parte de lo que veíamos en la clase el día de ayer era la razón por la cual queríamos estudiar el Instituto Bíblico. Porque muchas veces nos vamos por razones como, oh, es que quiero saber más para ganarle la discusión a mi hermano en la iglesia. O, no, es que yo quiero saber más para poder debatir con las personas cuando voy a evangelizarlas. Pero no, realmente, los propósitos por los cuales nosotros debemos querer estudiar tienen que ser los correctos. Obviamente tiene que ser el propósito de buscar siempre dar la honra y la gloria a Dios, de buscar siempre prepararnos y capacitarnos para poder servir a Dios de mejor manera, prepararnos y capacitarnos para poder compartir su palabra correcta, porque muchas veces tendemos a confundir el mensaje de la Biblia y distorsionarlo a como nos conviene. Pero el estudiar mejor, el capacitarnos más y el prepararnos más nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de cómo se debe interpretar correctamente la Biblia. Y, pues, este tipo de detalles que al fin y al cabo simplemente son para darle la gloria y la honra a Dios, para servir a ese pueblo y para servir a Dios. Este tiene que ser siempre nuestro enfoque, porque algo que yo he notado mucho es que cuando tendemos a... No, perdón. Cuando nosotros empezamos a estudiar más la Biblia, muchas veces, si no hemos trabajado en nuestro orgullo o en nuestra falta de amor o empatía, muchas veces tendemos a debatir con las personas. Muchas veces tendemos a contender con la excusa de que no, es que yo sé más que tú. O no, es que yo fui al Instituto Bíblico y tú no. Yo voy a la Escuela Dominical y tú no, como diría el Marco, ¿no? Vayan a la Escuela Dominical, chavos, es muy importante. Pero aquí lo importante es que, pues, todos tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir capacitándonos, tenemos que seguir aprendiendo quién es Dios, cómo es su palabra, y tenemos que seguir en una búsqueda constante de comunión con Dios. Pero siempre procurando que esto no se vuelva algo para nosotros llenarnos de soberbia o vanagloriarnos, como los cristianos solemos decir, sino que se vuelva algo en donde nosotros podamos adquirir esta humildad y este amor para enseñar a las demás personas, para reconocer cuando estamos haciendo algo mal también. Porque muchas veces nos aferramos nosotros y decimos, no, es que a mí me enseñaron de esta manera y así tiene que ser porque así me conviene y así me gusta más. Pero, pues, ahí es donde entra también el proceso que cada uno tiene que llevar para conocer realmente cuál es la voluntad de Dios en mi vida, cuál es el propósito que Dios quiere que yo cumpla y, ¿por qué no? Muchas veces este propósito puede estar ligado a las metas que nosotros tenemos, a los sueños que nosotros tenemos, como lo que comentaba ahorita, si nosotros buscamos o procuramos que nuestros sueños, que nuestros sueños, perdón, y nuestras metas estén enfocadas siempre a compartir la palabra, es más probable que estos sueños lleguen a cumplirse. Claro, no estoy diciendo que esto es una garantía, Dios tiene un propósito diferente para cada persona, pero, pues, al fin y al cabo, si tu enfoque está en Dios y no en otras personas o en ti mismo, pues, las cosas van a ser mucho más fluidas, las cosas van a ser mucho más, van a estar mucho más balanceadas en tu vida porque le estás dando el lugar a Dios que Él merece, le estás dando el lugar que a Dios le pertenece en tu vida, que siempre es número uno, número uno, siempre, siempre, siempre debe estar Dios hasta arriba, como ya lo habíamos platicado en una transmisión anterior. No sé qué opinas tú, Daisy, acerca de esto. Bueno, acabas de botearte. Perdón, perdón. Bueno, pues, a lo que comentaste al principio, ¿no? Yo también entré al instituto y, pues, es una gran bendición, pero la verdad, sí me da miedo. ¿Por qué? Porque siempre que platico con gente que está en, que ha estado y que está en un instituto, dicen, no duermo por las tareas, y yo, ¿qué? ¿Cómo que no duermes? Es demasiado, y yo, no me asustes, por favor. Así que, pues, hay que prepararnos para lo que vengan y lo que hiciste, lo que hiciste a esto, de que, pues, si vienes con un pensamiento de que te vas a preparar para causar contienda, pues, no, creo, o sea. Mejor no vengas. O sea, no creo que me ganes. Ahí entra mucho la madurez espiritual, porque yo creo que en esta semana me he dado cuenta que muchos hermanitos en Cristo que somos, nos es muy difícil sacrificarlo, dejar al viejo hombre, o dejar, o tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque aún siendo, o aún estando en la iglesia, aún estando en un instituto, tratamos de ser mejores que otros, o tratamos que alguien sea mejor, pero nunca más que nosotros. entonces, ahí es donde tenemos también que pedirle al Señor que trabaje en ello, porque, pues, es que por algo, por algo aceptamos a Cristo para que Él hiciera la obra y Él, Él viviera en nosotros, o sea, que ya nosotros no viviera, ¿cómo, cómo va? Se me, se me fue. Por ahí. Por ahí. Sí, sí, sí. Procurar que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccione. Exacto. Ya no vivo yo más Cristo y ven y aplíquelo, hermano, aplíquelo, por favor, no crea contienda por saber más de la Biblia. Yo vi un, un video que decía de que, este, que en ese tipo de, de eventos, de cuando tratas de usar la Biblia, tratas de usar el conocimiento que el Señor te ha dado, la revelación que el Señor te ha dado a través de su palabra, como para hacer contienda, como para realizar discusión, yo creo que en un momento el Señor te deja de revelar su palabra hasta que tú entiendas que para eso no, no te lo está revelando, sino te lo está revelando para que tú vayas y des el mensaje, pero no con contienda, sino con amor y con paciencia, así como a ti se te fue enseñado. Entonces hay, hay que escudriñarnos día a día, yo siempre he dicho eso, hay que escudriñarnos y hay que saber en qué estamos fallando y arrepentirnos y hacer un cambio de rumbo, porque el arrepentimiento viene de la mano con el cambio de rumbo. Entonces, si sabemos que el camino que al Señor le agrada es para la derecha y nos estamos desviando un poquito, vámonos a la derecha otra vez, retoma el camino, el Señor siempre, el Señor cada día renueva su misericordia, como lo decía en la oración, y si Dios te da un día más de vida es porque te ha dado una oportunidad más para que vuelvas al camino y era lo que estaba pensando, era lo que estaba pensando cuando venía de camino a casa, de hacer mis deberes, pensaba en el tropiezo que, en el resbalón que se da al cristiano, cuando está en sus inicios. ¿Por qué? Porque a veces nos dejamos llevar y cuando menos nos damos cuenta ya estamos en el lado izquierdo donde el Señor no quería que estuviéramos y todo por no obedecer a la voz del Señor. Así que, pues hay que estar atentos a que si es del lado derecho no irnos por el lado izquierdo. Ni poquito, ni poquito. Así es. Y creo que eso de ni poquito es algo más profundo de lo que parece porque muchas veces uno como cristiano tiende a querer ver hasta dónde puedo llegar sin cometer pecado. Hasta dónde puedo acercarme sin pasar la línea. Y es por eso que vemos muchas diferentes influencias de pensamientos que están muy a favor de cosas que la Biblia dice que están mal. Pero como la Biblia no hace especificaciones, dicen, no, es que Dios no se refería a esto. Es que Dios solamente se refería a esto. Es que Dios no hablaba de esto, solamente hablaba de esto. Entonces están queriendo como ¿Cómo se pudiera decir? Pues están queriendo como rozar el límite de que un cristiano no debe nunca pasar, el límite del pecado, de la tentación. Están como jugando con con el diablo. No sé si me explico. Como Pues que ellos mismos se ponen a prueba, ¿no? Sí, sí, sí. Como para decir a ver hasta dónde llego si es un pecado. A ver, ven y dame una tentación para ver si la supero. Sí, sí, sí. Y pues eso eso no es correcto, obviamente. Sí, a lo mejor si la Biblia dice que no hagas algo. Vamos a poner, por ejemplo, ¿qué pudiéramos poner? De los tatuajes. Ok, voy a Ok, voy a Ok, voy a Sí, sí, sí. Voy a mencionar lo del alcohol, por ejemplo, que es el que ahorita se me viene a la mente. Por ejemplo, si la Biblia La Biblia sí habla del tema del alcohol, obviamente, y muchas personas le dan el enfoque solamente que dicen no, es que es pecado si te emborrachas, es pecado si te embriagas. Exacto. Pero no dice la Biblia que no tomes, no dice la Biblia que no tomes alcohol, solamente dice que es pecado emborracharte. Entonces, muchas personas utilizan eso como pretexto para decir no, es que voy a armar mis tertulias, mis reuniones de jóvenes cristianos y vamos a poner ahí unas cervezas, pero nomás una cada uno, para que no se emborrachen porque es pecado. Entonces, a lo mejor realmente el tomar en sí no es pecado, sino el emborracharse. Pero, ¿para qué quieres acercarte a esa línea que no debes cruzar? ¿Para qué quieres ver hasta dónde puedo llegar sin pecar? Es el mismo tipo de comportamientos que tenemos muchas veces también al estudiar mucho acerca de la palabra de Dios como lo que tú decías ahorita, ¿no? Se nos sube a la cabeza y llegamos a lo mejor a llenarnos de soberbia o... Pues sí, no creo que haya otra palabra para explicar lo mejor que la soberbia y inconscientemente empezamos a pensar no es que yo sé más que la otra persona. No se lo voy a decir, pero sí lo voy a pensar. No se lo voy a decir, pero sí lo voy a creer. ¿Cómo, cómo? O hasta para humillar utiliza la palabra del Señor. Sí, sí, sí. Eso se me hace bastante, bastante triste. Es algo que a mí me duele mucho ver cuando personas que tienen más tiempo en la iglesia, que tienen un poquito más de conocimiento de la Biblia humillan a otras personas que van empezando. Así como, oh, mira este, no lo sabe. O hacen esos comentarios como indirectos, esos comentarios hirientes, pero que los dan como como si se cachetaba con guante blanco, no sé cómo se dice la frase, pero algo así, ¿no? Como tú dices, para humillar. Sí, ¿no? Algo así. O sea, como para humillar indirectamente. Y no, hermanos, esto también es pecado. También estás dañando el corazón de la otra persona y si te quieres apegar a la justificación que muchas personas dan al decir, no, es que Dios se fija en la intención del corazón, Dios se fija en el corazón de las personas. Bueno, entonces con más razón debemos tener cuidado de esto, porque si hacemos comentarios que parecen no ser malos, pero con una mala intención, con mayor razón estamos nosotros propensos a estar en pecado por lo mismo. Entonces, no sé en qué momento se convirtió esto a contar una anécdota del Instituto Bíblico a una exhortación de buscar la humildad y la sabiduría del Señor. Pues es que, ay, ahorita, ahorita, bueno, ya vamos a pasar a otro tema. No, adelante. Tocando el punto de que, no, es que la gente a veces escuda diciendo, no, pues es que el Señor se fija en las intenciones, solamente en las intenciones del corazón, ¿no?, como habías dicho, en la intención, pues. Pues es que hay veces que te enredas en esa identidad que te está creando el mundo porque son las únicas frases que utiliza el mundo, pero no las asimilas a la palabra del Señor, o sea, tú lo dices, pero porque ya de tanto que lo repites, ¿no?, no es que el Señor se fija en el corazón, no es que, ok, pero lo estás diciendo por simplemente decir o porque en realidad sabes el significado que viene dentro de la Biblia sobre eso, sobre que el Señor se fija en el corazón y como ya lo habíamos mencionado, este, Dios se fija en el corazón, sí, en las intenciones, sí, pues es cuando más te debería de dar miedo, ¿no?, o sea, si tú mismo sabes que no lo estás haciendo con una buena intención o con el afán de humillar, pues yo creo que es todo lo contrario a lo que estás diciendo. Y de lo de la identidad, me he dado cuenta que muchas personas, como dices, dijimos una vez, el ser cristiano ya se está volviendo moda, ya cualquiera, ya cualquier persona le preguntas de Dios, Dios te dice, no, sí, yo creo en Dios, y ¿por qué no te congregas? No, pues es que el Señor conoce, conoce, se cayó, conoce, el Señor, el Señor conoce mi corazón y todo eso, o sea, son palabras o son frases que, que pues ya se hicieron hasta por pura costumbre, ¿no?, ya todos les llegas y les preguntas y te dicen lo mismo, y así está con lo que habías dicho ahorita, de que siempre llegas, o sea, ya hasta parece que, pues no, no se ve gran diferencia entre una persona cristiana y una persona del mundo. Sí, ahora sí que el, si tú, si tú haces cosas que sabes que a Dios no le agradan y usas la excusa de decir que es que Dios mira la intención del corazón, es como si tú estuvieras reconociendo, sí, estoy mal y no me importa, porque con más razón, ten cuidado con eso, porque eso de que Dios ve la intención del corazón aplica, si tú, como cristiano, cometes un error, pero realmente estás arrepentido, realmente no querías cometer ese error y volviste a caer en la tentación, eso sí aplica, porque ahí es donde entra la misericordia de Dios, el amor de Dios, pero tomando la otra situación, donde tú sabes que estás haciendo mal y no quieres corregir tu camino y usas la excusa de decir que Dios mira la intención del corazón, también recuerda que Dios es un Dios de justicia, así es, entonces hay que tener cuidado con eso, si es algo tremendo esto, porque como tú lo decías, muchas veces lo usamos como excusa y de hecho es algo que platicaba con algunos jóvenes ahorita en una reunión que teníamos por Zoom hace unas tres horas, ese es parte del tema que abordamos, de que el problema que tenemos ahorita de que muchos jóvenes están yendo a la iglesia es porque están viendo influenciados por frases del mundo o por pensamientos del mundo donde les dicen es que lo que te enseñan en la iglesia no es verdad, mira, mira estas fuentes, mira lo que te dice esto, mira lo que te dice el otro, mira lo que te dice fulanito, ellos tienen más razón y tú solito te lo empiezas a creer por darle entrada a estas frases y a estos comentarios, tú solito te lo empiezas a creer y dices no, si es cierto, pues lo que hacen en la iglesia es muy ridículo, lo que hacen en la iglesia no tiene sentido y así solito te empiezas a apartar, apartar poco a poco, pero no te das cuenta que cometiste un grave error hasta que ya es demasiado tarde, entonces todo pasa por darle entrada a ese tipo de comentarios y a ese tipo de pensamientos o a ese tipo de excusas que tú empiezas a aplicar solito o solita en tu vida, pero pues al fin y al cabo todo esto se da por una falta de comunión con el Espíritu Santo, porque si tú estás constantemente en una búsqueda del Espíritu Santo a través de la oración diaria, a través de leer tu Biblia, a través de practicar el ayuno y de adorar y alabar a Dios, entonces pues tú vas a estar más atento a cuando estas situaciones se te estén presentando en tu vida y de esta manera vas a estar preparado o preparada para no caer en estas tentaciones, no caer en estos problemas, no caer en estos errores, por eso es que es muy, muy, muy importante la vida consagrada, la vida en comunión con Dios, porque nosotros por nuestra cuenta vamos a cometer muchos errores, por eso es que necesitamos a alguien más que nos diga hey, reacciona, despierta, date cuenta de lo que estás haciendo y pues creo que esa es la gran bendición que tenemos todos los cristianos, ¿no? El tener la disponibilidad del Espíritu Santo para guiarnos, consolarnos y ayudarnos, me parece muy bonito. Así es, así es, que, que, que gran tema y me recuerda a las campañas que siempre hacen que Dios bendiga la vida de las personas que, que colaboran en todas esas campañas, casi siempre dicen, pero ¿por qué le ponen el mismo nombre? ¿Cuál mismo nombre te refieres? Bueno, te estás preguntando, ¿no? El de encontrando tu identidad, casi siempre ponen eso. Jóvenes con identidad. Ándale. ¿Y por qué? Pues porque cada día está más latente eso, o sea, lo que dices tú, encuentran una identidad en las personas, pero más no en Cristo. ¿Por qué? Porque se crean una identidad, este, falsa, que va en, con mano, en mano más bien de la necedad de no creer en la palabra del Señor, de dejarte llevar por lo que dicen las demás personas, con fundamentos que la verdad están bien sacados de contexto, como por ejemplo, también el, pues el de, embriaguez, casi siempre ponen, no, pero es que antes se embriagaban un chorro y el, y el señor no se enojó, o sea, no, es que sí, ay no, qué tremendo. Es como querer raspar la, la frontera del pecado y decir, no, no la he cruzado, aquí estoy, pero no la he cruzado. Ándale, o sea, crean identidad, crean identidad de las personas en, en los cristianos, bueno, más bien, una identidad distorsionada, ¿no? Exactamente, como por ejemplo, pues esa identidad que dice, no, pero si crees en Dios, pues vamos a una fiesta, no tomas ni nada, nomás te quedas ahí, pero no le vas a faltar al respecto, pero pues es que, de qué, o sea, qué necesidad tienes de andar en lugares resbalosos, ahí como lo decíamos ahorita, te estás poniendo a prueba tú solo cuando el señor no te manda a esa batalla, me chamo, no manches, vas a decir, ay, gracias señor por estas luchas que me das ya, no, pobre, ahí luego va a andar batallando con luchas espirituales, pero aquí le manda a andarse metiendo, ¿no? Ya sé, o nomás vaya por el pastelito y se regresa, déjenme regalarme, que te lo bendiga, bye, bye, ándale, así visita de doctor, óle, rápido, ándale, visita de doctor, de ay, muchas gracias por haberme invitado, aquí te traigo tu regalito, ya no, no haces explicaciones ni se va a dar cuenta que te fuiste, ya no males el regalo y adiós. Y es que algo que olvidamos mucho los cristianos, bueno, antes de decir esto, ahorita que comentaste lo de ¿por qué siempre usan el mismo nombre en las campañas y demás? Me recordó a una anécdota que una vez nos comentaron, no me acuerdo quién la comentó, pero fue a mitad de una predicación donde el predicador decía una vez escuché la anécdota de un hermano predicador, también un pastor, que cada semana hablaba de ama a tu hermano, ama a tu hermano, ama a tu hermano, así cada semana siempre el mismo tema, siempre el mismo tema, hasta que las personas de la congregación se acercaron con él y le dijeron, pastor, pues ya cambié de tema, ¿no? Ya hablé de otra cosa, siempre lo mismo, de ama a tu hermano, ama a tu hermano, y el pastor le respondió, bueno, puedo hablar de otra cosa, pero respóndeme esto, ¿ya aprendieron a amar a su hermano? ¿ya aman a su prójimo? Y las personas se quedaron como, pues, no realmente, entonces el pastor dijo, ah, bueno, ok, si todavía no aman a su hermano, vengan la próxima semana, porque vamos a hablar acerca del amor a nuestro prójimo, entonces, pues es como siempre tener que repetir lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, hasta que lo entendamos, y no sé, nada más es algo, una anécdota que quería compartir con ustedes ahorita que mencionaste eso, de que en las campañas siempre se enfocan en lo mismo, pero es verdad, ¿por qué vas a agarrar una medicina por una necesidad o una enfermedad que no está? Tú tienes que tratar la necesidad que está, tú tienes que tratar la enfermedad que está presente, y si esa enfermedad es muy recurrente, pues con más razón tiene que ser el tratamiento siempre el mismo y cada vez más fuerte, pero bueno, volviendo con lo que iba a comentar ahorita, muchas veces en la vida cristiana se nos olvida que tenemos una responsabilidad para con Dios y los demás, porque muchas veces en las corrientes que llegan de otras iglesias y demás, obviamente con una doctrina distorsionada, nos hacen pensar que el ser cristiano es nosotros y Dios, y en teoría sí, en teoría es tu relación con Dios lo que importa, pero no solamente tu relación personal y espiritual con Dios, sino también tu forma de actuar y tu testimonio para otras personas, porque no fuimos llamados solamente para ser salvos, fuimos llamados para compartir la palabra, para ser discípulos, para dar buen testimonio a los demás, entonces, si tú dices, bueno, es que yo en mi casa tengo mi devoción al diario, yo en mi casa procuro orar, yo en mi casa no hago nada malo, pero luego vas y te metes a lugares o situaciones como la que comentabas ahorita de ir a una fiesta donde sabes que va a haber alcohol, donde sabes que va a haber fiesta y demás, a lo mejor tú no vayas a participar de eso, a lo mejor tú no vayas a tomar, a lo mejor tú no vayas a bailar, etcétera, pero el simple hecho de tú estar ahí, ¿qué crees que pensaría una persona que vaya caminando por afuera de la casa si te viera ahí y si te conociera? creo que lo obvio que va a pensar es híjole, dices ser cristiano y ahí anda metido en la pachanga, dices ser cristiano y ahí anda en la tomadera, entonces a lo mejor tú no estás participando, a lo mejor tú no estás tomando, a lo mejor tú no estás bailando, a lo mejor tú no estás haciendo cosas que están mal, pero el simple hecho de estar ahí metido ya puede ser una piedra de tropiezo para la salvación de otras personas y también para la credibilidad en Cristo para otras personas porque van a decir no hombre, si ese dice ser cristiano y anda aquí metido, ¿para qué? me hago cristiano si de todos modos puedo andar aquí de una vez o ¿para qué anda predicando de pureza, de santidad y demás? si ahí anda también haciendo cosas que luego va y critica que otras personas hagan, entonces muchas veces la respuesta no es tanto si está bien o mal, sino ¿es lícito? ¿es de buen testimonio para las demás personas? ¿sería algo agradable a Dios? ¿sería algo que tú realmente sientes o sientas que Dios va a estar orgulloso de que hagas? entonces muchas veces las respuestas a las preguntas del cristiano no van a ser un sí o un no, sino van a ser a lo mejor no es necesariamente malo, pero es mejor que no lo hagas para guardar testimonio, para ayudar a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto no es una invitación para que tú vayas y te metas a fiestas donde sabes que no tienes nada que hacer, ¿verdad? Pero nada más es un llamado para entender que uno como cristiano no solamente tiene que enfocarse en ver por mi vida espiritual y ya, lo que también tenemos que enfocarnos es dar buen testimonio para que las demás personas puedan tener credibilidad con nosotros de decir, mira, él sí es un verdadero cristiano, ella sí es una verdadera cristiana, yo quiero realmente seguir lo que esa persona dice, porque veo que lo que dice es lo que hace, porque veo que es íntegro, porque veo que es congruente con sus palabras, no se trata de esto al fin y al cabo, entonces nada más hay que procurar tener cuidado de nuestras personas, hay que procurar tener cuidado de tener una relación con Dios constante para que pueda guiarnos, para que pueda ayudarnos, pues no andar jugando ahí con que cruzo la línea o no la cruzo, cruzo la línea o no la cruzo, es mejor no acercarnos siquiera a esa barrera, no a ese tiempo para portarnos, solamente lo que quería contar es recordar que el testimonio que da muchos también es parte de la responsabilidad de la persona. Así es, así es. No sé si quieres comentar algo o puedo pasar un video que tengo preparado para mostrar. Adel, antes de continuar quería saludar a Sarita, ahí nos mandó un mensajito para Dios te endiga, qué bueno que estás aquí de nuevo y ya te extrañábamos la verdad, ya te extrañábamos. Y Marco, Dios te endiga, también te extrañábamos hoy, o sea. Qué milagro, en la semana pasada fuiste yo, pero tú sí, y ahora vine yo, pero tú no. Se intercambiaron. Ahora sí, adelante con el video a Aroncillo. Muy bien. Bueno, el fin de semana pasada como muchos de ustedes sabrán, se tuvo el evento que se organizó a través de La Voz FM, un evento donde estuvo acompañándonos a Marcos Vidal, Rocío Cereceres, a Bethesda Van, también, y pues fue un evento de gran bendición, hubieron muchísimas, muchísimas personas y pues tuvieron la oportunidad como más de ser parte del equipo del staff que estuvo participando en dicho evento. Entonces aquí preparé un video bastante cortito, pero con algunos videos y algunas fotos que tomé a lo largo de este evento y quisiera compartirlo con ustedes. así que lo voy a pasar en 3, 2, 1. ¡Gracias! 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 Pues ahí está un video bastante cortito de lo que se estuvo viviendo en ese evento y no nada más fue ese, fue también en muchas ciudades de Chihuahua y pues fue de gran bendición porque pudimos ver como muchas personas tanto cristianas como no cristianas porque también tuve la oportunidad de platicar con muchas de ellas también había personas no cristianas que estaban en ese evento era su primer evento cristiano y salieron bastante bendecidas salieron bastante alegres por todo lo que estaba sucediendo gracias a Dios fue un evento bastante especial y pues agradezco la oportunidad al equipo de La Voz FM por permitirnos participar en este evento como parte del staff mil gracias por esta oportunidad fue una gran bendición para mí poder estar ahí acompañándolos y pues cualquier otra oportunidad en la que nosotros podamos apoyar ya saben que ahí que ahí vamos a estar esta vez no tuve la oportunidad de asistir pero me hubiera encantado estar ahí vi una imagen que me llamó mucho la atención aparte de todo este había una persona que hizo una pintura ¿a poco? ¿a poco la hizo ahí directo? literal sí, sí, sí este artista se ve nada más puso ahí el lienzo y empezó a pintar así nada más empezó a pintar mientras estaba la participación de Marcos Vidal y algunas otras participaciones y fue algo bonito porque esta persona no solamente pintó lo que se le ocurrió sino que había una historia detrás de esta pintura y al final del evento se subastó la pintura se subastó por el doble del precio más del doble de hecho del precio inicial al que empezó la subasta entonces fue algo muy bonito una experiencia bastante interesante órale vaya data interesante qué padre la verdad estuvo divertido ver como muchas personas se peleaban porque no, que yo pongo tanto y no, que yo pongo tanto y luego le subían de 100 en 100 no, que yo 5100 no, yo que 5500 no, que yo 6000 yo 6100 yo 6200 así se iban de poquito a poco con tal de ganarse pues la obra de arte que a mí me encantó órale órale qué interesante qué padre la verdad gracias a la voz por todo el apoyo que nos ha dado y esperemos en Dios poder acompañarlos en un próximo evento para poder apoyarles y pues algo más que quieras comentar a ver aquí tenemos algunos comentarios varios saludos justamente de la voz noticia saludos un fuerte abrazo Dios les bendiga muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos siguen escuchando a través de la voz a 101.3 FM muchas gracias por el apoyo que Dios les bendiga aquí también de mi mamá que bendición y de la hermana Ofelia Espinosa que dice que bendición Dios siga abriendo puertas y los siga usando saludos bendiciones Dios les bendiga hermana Dios les bendiga pasen una muy muy bonita noche muy bien aquí tengo nada más una serie de anuncios ya saben los anuncios de cada semana que me gusta compartirles recuerden que las transmisiones por Facebook las tenemos los días martes como hoy a las 8.30 pm así justamente como el día de hoy pero también pueden sintonizarnos en vivo en la voz a 101.3 FM también los martes a las 8.30 pm luego tenemos la retransmisión de estos programas los jueves a las 8.30 pm a través de nuestro canal de YouTube Matt Cristiano Sin Filtro y en Spotify cada sábado a las 10 de la mañana subimos un nuevo episodio tratando los mismos temas que abordamos en cada una de estas semanas si ustedes tienen alguna petición de oración alguna invitación a algún evento que estén organizando que quieran compartir con las demás personas los horarios de sus cultos alguna pregunta comentario invitación etcétera pueden hacerlos llegar a través del correo madsinfiltro madsinfiltro arroba gmail.com o en redes sociales como Facebook e Instagram como arroba madsinfiltro ya se acerca un evento que tenemos por parte del proyecto Reubowe que es el Soap Box Racing va a ser en Camino Real aquí en Ciudad Juárez el 30 de julio a las 8 de la mañana les invito a visitar la página en Facebook de Reubowe así como está escrito R-E-W-B-O-W-W-E Reubowe así como se lee creo que va a ser un evento de gran bendición para sus vidas un evento enfocado en la integración familiar la integración entre todas las diferentes pues todas las personas que están en Ciudad Juárez este no es un evento meramente cristiano sino que es un evento abierto a toda la comunidad por lo que estamos bastante emocionados de contar con con su asistencia a ese evento y pues bueno la próxima semana toca toca una transmisión de un tema especial estén esperando ahí expectantes al tema que traemos para ustedes y pues creo que es buen momento para pasar a hacer una oración ¿qué te parece Dizzy? adelante me parece perfecto muy bien ahora me toca a mí que no se me olvida vamos a orar inclinen sus rostros si tienen la oportunidad y si no nada más síganme en su mente bendito Padre Celestial gracias Señor por la oportunidad que nos permitiste el día de hoy Señor para poder platicar tranquilamente acerca de diferentes cosas que han pasado acerca de diferentes situaciones que hemos notado dentro de la iglesia fuera de la iglesia Padre Santo te pedimos que tú nos ayudes a tratar cada uno de las áreas en las que estamos batallando personalmente espiritualmente Padre Santo te pedimos que tú nos des tu sabiduría para saber cuando estamos haciendo mal para poder realmente reconocer qué es lo que nosotros tenemos que hacer y que nos dé la fortaleza para cumplir con aquellas cosas que posiblemente nos sea difícil es cumplir Padre Santo te pedimos que tú sigas con nosotros guiándonos auxiliándonos consolándonos Padre Santo y que nos ayudes a salir adelante de problemas y de situaciones complicadas que podemos estar enfrentando Padre Santo en este momento Señor también te pido por todas las personas que han estado escuchando esta transmisión que van a escucharla en un futuro Padre Santo todos aquellos que se han visto impactados de alguna manera por estos programas Señor te pido que tú los ayudes en las situaciones que están atravesando Padre Santo ya sea por dificultad económica por salud emocional por la escuela o el trabajo Señor te pido que tú los ayudes que tú les traigas esa paz que tú les traigas esa fortaleza que solamente tú das Padre Santo y que tú les traigas esta confianza de que tú tienes el control de las cosas Señor gracias en el nombre Cristo Jesús que es Señor nuestro Amén 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 y Amén Muy bien pues nos estaremos viendo el próximo martes con un tema con un video de temas y pues nada Dios les bendiga Bye quédense mucho buenas noches Buenas noches Dios les bendiga Adiós y vayan a la escuela dominical e hidrátense por favor también por favor Bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.